Estás con SBS en Español. Por internet, en tu radio. Es porque hoy muchos se convertirán en australianos, ya que este martes 17 de septiembre se conmemora el Día de la Ciudadanía Australiana. Y para marcar la fecha, conversaremos con el ministro interino de Ciudadanía y Asuntos Multiculturales, Julian Hill, y Pablo Estuardo Arismendi, oriundo de Chile y galardonado chef del año en el territorio del norte, quien acaba de convertirse en ciudadano australiano. En otras noticias te contaremos la historia de una estudiante internacional española que quiere compartir la lección que aprendió después de que casi provoca un incendio en su edificio por sobreestimar el tiempo de calentamiento de una porción de pizza en un micro. ¿Das todo esto y más? Pero primero, vamos con Noelia Blasco y el boletín de noticias de este martes 17 de septiembre 2024. Anthony Albany se critica a Los Verdes por retrasar su proyecto de ley de ayuda a la compra de vivienda. Sospechoso de intentar asesinar a Donald Trump acusado de delitos con armas de fuego. Y TikTok anuncia su lucha en la Corte contra la ley que podría prohibir la aplicación en Estados Unidos. Estos son los titulares de este martes 17 de septiembre. El primer ministro, Anthony Albany, se acusó a Los Verdes de actuar con inmadurez y rencor mientras el gobierno federal intenta aprobar su proyecto de ley de ayuda a la compra de vivienda. El Senado aplazó ayer el debate sobre el plan de ayuda a la compra de vivienda que prevé que el gobierno preste hasta el 40% del coste de una casa a 40.000 compradores durante cuatro años. Se espera que se someta hoy a votación. Los Verdes afirman que el proyecto de ley hará subir los precios de vivienda y también piden que se elimine la compensación negativa y que se congelen y limite el precio del alquiler. Los Verdes, los liberales y los nacionales tienen que decidir si se limitan a bloquear o a buscar soluciones. Estamos en una fase de ciclo político de después de dos años y medio en la que parece que cada vez más la coalición y los Verdes se alían para bloquear cosas que no son más que reformas de sentido común, decía. Y por otro lado, el Consejo Empresarial de Australia afirma que las políticas de gobierno federal están obstaculizando el desarrollo y que muchos empresarios tienen previsto invertir en el extranjero debido a los cambios en las relaciones laborales. En un discurso que pronunciará esta noche, Bram Black, jefe del Business Council Australia, afirmará que el país se está convirtiendo en un lugar menos atractivo para invertir. El BCA, por sus siglas en inglés, representa a algunas de las mayores empresas de Australia. Black asegura que la fiscalidad y las nuevas normas sobre las relaciones laborales, como las leyes sobre el derecho a la desconexión, no están ayudando a las empresas en absoluto. Scott Phillips, del grupo de asesoramiento de inversiones Moldly Food, declaró a Sky News que los planes de gobierno son meritorios, pero podrían considerarse muy arriesgados. Creo que el riesgo es que el gobierno se extralimite. Tenemos 700 páginas de legislación sobre el mismo trabajo, mismo salario, por ejemplo. Hay que preguntarse hasta qué punto es viable. Lo mismo ocurre con el derecho a la desconexión. Son objetivos valiosos. El planteamiento va probablemente en la buena dirección, pero conceptualmente, si no se consigue crecimiento para la economía y la productividad, quizá se retroceda mientras se intenta avanzar. Por otro lado, decía. Investigadores australianos han descubierto células especiales con larga memoria para qué podrían ayudar a producir nuevos tratamientos contra el coronavirus. Un estudio del Instituto Doherty descubrió células T de memoria que reconocen el coronavirus de larga duración y pueden combatir infecciones posteriores durante dos años. Las células T combaten las infecciones víricas, eliminando las células infectadas y pueden recordar lo que han ido encontrando. El estudio se centró en la inmunidad frente a la COVID prolongada, un campo muy poco estudiado hasta el momento. La COVID prolongada es una enfermedad crónica en la que las personas que han contraído COVID-19 experimentan síntomas durante un largo periodo de tiempo. Puede afectar a casi todas las partes del cuerpo a través de fatiga extrema, dolor muscular, disminución de apetito, problemas de sueño u otros. Y un nuevo informe parlamentario pide al gobierno federal que aumente el apoyo a Ucrania y afirma además que Australia debería reforzar de forma significativa la ayuda militar y humanitaria. La comisión liderada por la oposición formuló 22 recomendaciones, entre ellas el restablecimiento de la Embajada de Australia en Kiev y que se dé prioridad a las futuras peticiones ucranianas de envío de carbón. La investigación del Senado pide el nombramiento de un coordinador general que informe al Comité de Seguridad Nacional del Gabinete y dirija los esfuerzos de ayuda. Hasta la fecha, Australia ha donado a Ucrania más de mil millones de dólares en ayuda militar, incluidos vehículos de infantería, munición y artillería. Y un nuevo informe del Instituto Australiano de Salud y Bienestar afirma que la demencia afecta ya a casi medio millón de australianos. La demencia es un conjunto de síntomas causados por trastornos cerebrales como la pérdida de la capacidad de pensar, recordar o razonar. Los datos de la AIHW, por sus siglas en inglés, muestran que el número de prescripciones de medicamentos para la demencia ha aumentado casi un 50% en los últimos 10 años, a medida que más personas buscan diagnósticos y terapias que puedan ralentizar la progresión de la enfermedad. En el año 2022-2023 se dispensaron casi 688.000 recetas de medicamentos para la demencia a unos 72.400 australianos mayores de 30 años, frente a las poco más de 472.000 recetas para unas 50.000 personas 10 años atrás. Melanie Danford, jefa en funciones del Grupo de Salud de la población de AIHW, doble, afirma que, aunque los datos hablan de una mejor comprensión de la enfermedad en general, no reflejan el panorama completo. En cuanto a las recetas que se dispensan por el momento, el plan de prestaciones farmacéuticas, PBS por sus siglas en inglés, solo se aplica a las personas a las que se ha diagnosticado la enfermedad de Alzheimer. Es solo una pequeña proporción de personas a las que se les diagnostica demencia. Las recetas están ahí para controlar los síntomas, pero no hay cura para la demencia. Hay una corte de personas diagnosticadas de demencia a las que no se les prescribe los medicamentos porque no pueden tomarlo, decía. Y por otro lado, está en marcha la primera audiencia ceremonial de una investigación para esclarecer la verdad en Brisbane con la asistencia de más de 1.000 personas. La investigación atenderá una serie de historias incómodas que revelan el impacto de la colonización de los primeros colonos de Australia en las comunidades indígenas. El presidente de la investigación, Joshua Kramer, de las etnias Wangji y Calcadun, afirma que la investigación que busca la verdad y busca la sanación animará a los habitantes de Queensland a conocer mejor la historia del Estado. Kramer forma parte de los cinco miembros que dirigen la investigación independiente sobre la oscura historia del Estado. El proceso de investigación de tres años de duración forma parte de la Ley del Camino a los Tratados que también ha supervisado la creación de un instituto de tratados en el propio Estado de Queensland. Y este año se introducirá una nueva tecnología a los colegios del Estado de Nueva Gales del Sur para aliviar la presión a los profesores, unos profesores desbordados. La nueva herramienta de inteligencia artificial, conocida como New South Wales EduChat, se pondrá a disposición de los educadores a partir del cuarto trimestre, el próximo 14 de octubre. La ministra de Educación de Nueva Gales del Sur, Prokhar, afirma que la tecnología basada en inteligencia artificial ahorrará tiempo a los profesores al simplificar tareas como la producción de recursos para los alumnos, la comprobación de la correspondencia y la preparación del propio material. Según el gobierno estatal, algunos profesores han declarado haber podido ahorrar hasta cuatro horas semanales gracias a la nueva aplicación. Y el hombre sospechoso de intentar asesinar al expresidente estadounidense Donald Trump ha sido acusado de delitos con armas de fuego mientras continúa la investigación. El presunto autor de los disparos, Ryan Wesley Roth, de 58 años, esperó cerca del campo de golf de Trump en Florida durante 12 horas y fue detenido tras huir en un vehículo robado. Trump ha culpado al presidente estadounidense Joe Biden y a la retórica de Kamala Harris de intento de atentado. Afirma que le atacan por su lenguaje incendiario. Se trata del segundo atentado aparente contra Donald Trump en los últimos dos meses. El director en funciones del servicio secreto estadounidense, Ronald Rowey, afirma que no está claro si el sospechoso sabía que Trump iba a estar allí. He tenido una conversación con el expresidente, hemos trabajado en la campaña. El presidente es consciente de que tiene los niveles más altos de protección que el servicio secreto le puede proporcionar, decía. Y el primer ministro británico, Keir Starmer, ha prometido una nueva era en la cooperación transfronteriza contra las bandas de traficantes de personas. Starmer se ha reunido con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y ha declarado que quiere saber cómo su gobierno de derechas ha conseguido reducir de forma drástica el número de inmigrantes que llegan en barco a las costas italianas. Keir afirma que su gobierno ya ha empezado a hacer progresos, a diferencia del plan de gobierno anterior de enviar a solicitantes de asilo a Ruanda. Pero en lugar de un truco que, como saben, costó 700 millones de libras convencer a cuatro voluntarios para que volvieran a Ruanda, hemos seguido el camino de pragmatismo. Ya hemos devuelto a más de 3.000 personas en vuelos. Esos vuelos realmente salieron bajo este gobierno, no a Ruanda, sino de vuelta a los países de origen, llevando con ellos a 3.000 personas que no deberían estar aquí, dijo. Y una asesora de formación profesional ha asegurado estar alarmada al enterarse de que el gobierno federal ha aprobado plazas para estudiantes internacionales en al menos 11 colegios privados, que han recibido sanciones por no cumplir normas de calidad. El ministro de Industria, Ciencia, Energía y Recursos afirma que todas las universidades registradas para impartir clases a estudiantes internacionales tienen plazas asignadas para 2025 como parte de los cambios que introducirán límites en el número de estudiantes a partir del próximo año. Clairefield, ex reguladora del sector y consultora, declaró a la Australian Financial Review que le preocupa escuchar eso, teniendo en cuenta que al menos 11 colegios están recurriendo sus casos ante el tribunal por no cumplir las normas. Y el pronóstico del tiempo para esta tarde se esperan 27 grados centígrados de máxima en la ciudad de Perth en un día soleado, 19 grados en Adelaide alcanzará los 19 grados y un día soleado, 17 grados en Melbourne parcialmente nublado, 14 de máxima en Hobart en un día con nubes, Canberra soleado con 19 grados de máxima, Sydney alcanzará los 22 de máxima en una tarde de sol, Brisbane 24 grados y similares condiciones, Cairns llegará a los 26 grados centígrados en una tarde lluviosa, al igual que Darwin que llegará a los 32 grados de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en Sintonía de Australia en Español mañana. Más información a partir de la una. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa te contaremos una historia que podría ayudar a muchas personas a no sobreestimar el tiempo de calentamiento de alimentos en los microondas. Natalia Álvarez se acercará a nuestros micrófonos más adelante en el programa para compartir la lección que aprendió a causa de un malentendido. También hablaremos del mes de la herencia hispana en Estados Unidos, una celebración anual que reconoce la historia, cultura y contribuciones de los hispanos en dicho país, donde representan la quinta parte de su población. Y como es habitual, también te actualizaremos en materia deportiva. Pero antes, vamos a hablar sobre la importancia de la ciudadanía australiana en el marco del Día de la Ciudadanía Australiana que se celebra hoy martes, 17 de septiembre, a lo ancho y largo del país. Alrededor de Australia hoy, muchos habitantes están celebrando el Día de la Ciudadanía Australiana. Pero si no lo sabías, la fecha se celebra anualmente el 17 de septiembre desde que el gobierno creó la iniciativa en 2001, con el fin de aumentar la conciencia de la comunidad sobre la importancia y beneficios de convertirse en ciudadanos australianos. El Departamento de Asuntos Internos y las municipalidades promueven el Día de la Ciudadanía Australiana mediante ceremonias especiales de ciudadanía y diversos eventos. Las escuelas, las organizaciones y los grupos comunitarios también se unen a las celebraciones a través de actividades especiales que se enfocan en reflexionar sobre la identidad nacional. En SBS Audio conversamos con el ministro interino de Ciudadanía y Asuntos Multiculturales, Julian Hill, y le preguntamos qué está haciendo el gobierno para ayudar a más inmigrantes a convertirse en ciudadanos australianos. El ministro decía que alentamos a las personas a obtener la ciudadanía y continuamos revisando el examen de ciudadanía para asegurarnos de que el examen tenga integridad y que también sea justo. El gobierno defiende el requisito de que el examen de ciudadanía se realice en inglés básico. Hice una campaña fuerte cuando estábamos en la oposición para mantener el equilibrio adecuado, pero alentamos a la gente a convertirse en ciudadanos australianos, explicaba el ministro Hill. La opción para obtener la ciudadanía australiana se hizo realidad hace 75 años, cuando los australianos eran considerados subditos británicos. Desde entonces, más de 6 millones de personas nacidas en el exterior se han convertido en australianos en ceremonias de ciudadanía. Muchos de estos inmigrantes pertenecen a las comunidades de habla hispana. Le preguntamos al ministro Hill cómo los inmigrantes de nuestra comunidad han ayudado a dar forma a la identidad de Australia desde la introducción de la ley de ciudadanía australiana hace más de 7 décadas. Me encanta y me relaciono regularmente con personas de la comunidad de habla hispana y de todas partes del mundo de habla hispana. Obviamente, personas de América del Sur, España y otros lugares. Sin embargo, si miras a nuestra comunidad y de hecho nuestras vidas a nivel nacional, hay australianos de habla hispana que ocupan un lugar en todas partes de nuestra historia nacional, ya sea en el liderazgo, en el sector de los negocios, en las artes, en el teatro, en los deportes. Y creo que a los australianos les encantan los festivales que organizan las comunidades hispanas. Conozco uno que duró muchos años en el sureste de Melbourne, que fue un evento muy querido, no solo para la comunidad de habla hispana, sino, por supuesto, para toda la comunidad, porque a los australianos de habla hispana les encantan las fiestas, señalaba el ministro interino de Ciudadanía y Asuntos Multiculturales, Julian Hill. Las razones por las que los inmigrantes obtienen la ciudadanía australiana varían ampliamente, pero el ministro Hill afirma que la mayoría de los migrantes en Australia, que son residentes permanentes, eventualmente se convierten en ciudadanos australianos. Este fue el caso del chileno Pablo Ostuardo Arizmendi, que vive en la ciudad de Dow, en el territorio del norte, y quien se convirtió en ciudadano australiano hace días, después de 10 años de vivir en Australia. Esta tarde, Pablo comparte con nosotros el viaje de éxitos y desafíos que lo llevaron a convertirse en ciudadano australiano, después de una década, y cómo, a través de su trabajo como chef, está enriqueciendo la identidad australiana con elementos de la cultura latina. Sí, la verdad, ha sido un largo trayecto para llegar hasta acá, fueron 10 años y, nada, hoy por fin se siente como que se termina una etapa, en cierto modo, como que por fin se cierra todo el tema de visa, de todas esas cosas. Así que se siente bien, se siente un poco entre relajos, alegría, nerviosismo también, pero no, se siente bien. Cuéntanos un poco sobre toda esa lucha durante estos 10 años para llegar a este punto. Sí, mira, la verdad, yo llegué a Sydney primero y ahí viví por los primeros 5 años de mi vida en Australia y siempre, porque siempre fui con visa estudiante, cosas así, siempre me sentí un poco lejano. Y luego por COVID y por conciencia de la vida llegué a Darwin y Darwin se sintió un poco más como casa, se sintió, no sé si porque es un poco más pequeño, el ambiente es un poco más cercano con la gente, se sentí como más casa. Y ahí fue cuando dije, bueno, me propongo quedar, empecé a buscar oportunidades, ver cómo se podía hacer, gracias a Dios Darwin tiene muchas oportunidades regionales. Y ahí agarré la visa y luego todo, en verdad fue muy rápido, creo que apliqué la visa, no sé, en septiembre, me la aprobaron en octubre y fue todo muy, muy rápido. Pero ha sido difícil, la verdad, o sea, también he pasado por, nunca ha sido la historia que a uno le pintan a veces, ha sido mucho altibajo, muchas veces pensé en botar todo, irme a casa, volver, muchas veces me quedé sin trabajo, a veces no tenía dónde vivir por semanas y luego también tenía momentos muy altos donde me veía muy bien el trabajo, donde tenía muchos amigos, muchas cosas, siempre ha sido como una montaña rusa de emociones, pero ahora ya, ya bien. Porque fueron 10 años para sentir esta seguridad que te da la ciudadanía, ¿no? Sí, no, yo, la verdad, yo me vine por seis meses, ese fue el plan que teníamos con mi familia, fue que yo me viniera por seis meses a estudiar inglés y luego ya volver a casa y seguir con mis estudios y todo, y al final, creo que a los dos meses de la calle me di cuenta que me quería quedar un poco más y un poco más y un poco más y luego ya, como te conté, cuando me voy a Darwin, fue como un abrir de ojos y dije, bueno, me quiero quedar acá ya tranquilo, sin más visas, sin esas cosas. Entonces, convertirte en ciudadano australiano, aparte de que ahora puedes tener un pasaporte australiano y viajar como australiano por el mundo, ¿cuáles son las responsabilidades que sientes que tienes que asumir? Bueno, lo vivimos ahora, hace poco fueron las votaciones acá, y la verdad, Darwin siendo tan pequeño, uno está mucho más cerca de los políticos, en cierto modo, acá. No es como cuando estaba en Sydney, yo nunca, en verdad, nunca vi ni a los alcaldes, ni cosas así, pero acá, en verdad, el alcalde, mi vecino, como el diputado, vive a dos cuadras de mi casa, entonces al final uno los ve más y están más cercanos a la política. Y aquí le importa mucho que no se meta en eso, entonces, claro, no me he metido en ningún partido político en esas cosas, pero sí me metí mucho en el tema de investigar más, de estar más pendiente, de ser un poco más de todas las personas políticamente en Australia. Y luego, nada, obviamente, ser un buen ciudadano, en el sentido que ahora también lo representa a dos países. Como tú dices, sí, ahora uno es australiano, pero también siempre va a ser chileno. Pero eso es enriquecedor, ¿no? Porque perteneces a dos países y a dos culturas. Es un privilegio, en cierto sentido. Sí, sí, me gusta mucho que podamos tener dos pasaportes y no tenga que renunciar a mi ciudadanía, porque creo que ahí, si me hubieses atacado de renunciar a la ciudadanía, no sé si la historia sería igual. Pero como podemos tener dos, menos mal. Sí, se siente bien, se siente bien, más posibilidades, se abren un montón de puertas, así que bien. Entonces contabas que te fuiste a trabajar a Darwin en el sector de la hotelería, hospitality, ¿no? Y ahí comenzaste a descubrir ciertos talentos en términos de la profesión de chef. Cuéntanos un poco sobre toda esa trayectoria. Sí, mira, yo de chef, desde pequeño he siempre sido mi sueño. Así que cuando me mudé a Australia, mi primo es chef en Sydney, entonces él me ayudó mucho para partir. Y luego, claro, cuando pasó el COVID, fuimos como era visa estudiante, fui el primero en que dejaron de trabajar. Y entonces empecé a mirar, no me podía volver a casa porque era un poco complicado en casa aún. Empecé a mirar dónde me podía mudar. En ese tiempo también, bueno, Victoria estaba todo cerrado, Queensland también. Y estaba entre Transmania y Northern Territory. Y justo pasó que el día que me iba a comprar el pasaje, Transmania cerró la frontera. Así que fue, por eso digo, esa fue como un poco de coincidencia que agarré a Darwin y me vine por un tiempo a ver, a mirar. Porque sabía que en Darwin no habían casos aún y estaba todo un poco normal. Así que nada, agarré mi auto, vendí mis cosas y manejé desde Sydney hasta Darwin. ¿Cuántas horas te tomó? La verdad me tomó un mes, pero porque también tuve que hacer dos semanas de cuarentena cuando crucé la frontera en Alice Springs. Y luego también aproveché de conocer Uluru y un montón de cosas. Así que me tomó como un mes en total el viajecito. Pero nada, luego llegué, claro, apenas crucé la frontera e hice mi cuarentena y terminé. Era un mundo distinto, Northern Territory y Darwin, nunca había pasado nada, la verdad. O sea, no había mascarilla, no había aforo de trabajo ni de persona, no existía nada. Así que fue distinto. Y la ventaja fue, claro, apenas llegué, el primer día que llegué salí a buscar trabajo. Y justo había un amigo, mi mejor amigo, un argentino. Y me encontró trabajo enseguida, así que me puse a trabajar con él. Y ahí, nada, luego seguí trabajando, empecé a conocer más cosas. Y lo que siempre me ha gustado mucho a mí en la cocina es el tema de la cocina aborigen o indígena de Australia. Que aquí en Darwin se da mucho porque estamos muy en contacto con las comunidades. Entonces ahí aprendí a trabajar eso y eso me empezó más en chef y como crecer más mis habilidades, ¿no? Ahora, después de toda esta experiencia, la perla de todo esto es que te otorgaron un premio, un galardón de chef del año en el territorio del norte. Sí, no, este año la verdad que ha sido un año muy bueno para mí, no me puedo quejar. Pero sí, es un premio que se hace todos los años acá en el norte del territorio que se llama Alcohol Place para todos los hospitales de ti. Sí, entonces lo que se hace es que prácticamente todos los chefs del territorio se inscriben en la competencia. Y luego se hace, se evalúa primero el currículum, se evalúa la experiencia y también se hace un test escrito de 180 preguntas como de conocimientos. Y luego de ahí se seleccionó el top 3, que justo quedé yo en el top 3 también con dos chefs más. Y luego de eso, el top 3 tuvo que hacer una competencia, un cook-off, que es como cocinar, nos pusieron un montón de ingredientes ahí y nos dijeron que teníamos que usar baramandis, que es como el pescado típico de Darwin, como main, y luego ya inventaron algún plato usando los productos que teníamos ahí. Así que, ya tuvimos una hora para hacerlo. Siendo chileno, siendo chileno, que te pidan que prepares, elabores un plato con pescado, habrá sido súper fácil en cierta forma, ¿no? Sí, lo primero que agarré fue hacer un ceviche para empezar, obviamente, y luego ya me puse un platillo ahí con unas cremas un poco media raras, con sweet potato y serenillac y cosas así. Y la verdad que quedó bonito y, nada, luego tocó esperar. Los otros chefs también hicieron un buen trabajo, entonces, en verdad, no sabía quién ganó. Hasta luego fueron dos semanas de esperar y ya cuando fue a la World Ceremony, claro, salió mi nombre y fue un poco como que no lo creía. Se sintió bonito porque fue como una combinación de también mi trabajo como chef, pero también increíble, ¿no? En cierto modo. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo lo presentaste? ¿Como un plato latinoamericano, chileno? Siempre he tratado aquí de presentarme más que como chileno, como latino. Obviamente, al final siempre chileno, pero trato de que la comunidad latina crezca más y sea más representada. Entonces, siempre todos mis platos en el restaurante de trabajo son todos más enfocados en Latinoamérica y trato siempre de mezclar un poco de todos los países. Entonces, la presentación de acá, claro, de partida puse, le dije si podíamos poner música latina, así que puse un poco reggaetor y salsa y cumbia para el ambiente mientras cocinaba de mente. Porque para ellos fue muy raro. O sea, todo el mundo era como tranquilo. Yo decía, no, yo pongamos un poquito de bailoteo. Y luego ya para presentar el plato, claro, ellos pidieron solamente un plato, pero yo hice dos. Les metí ceviche para mostrarles, obviamente, Latinoamérica es ceviche. Para ahí donde vayamos siempre hay algún tipo de ceviche. Y luego los sabores que metí también, traté de explicarles como, recordé a mi abuela cuando cocinaba, a mi mamá, y contarles eso. Luego cuando lo probaron, porque ellos lo probaban en una sala aparte, obviamente, para que nosotros no viéramos las reacciones. Siempre trataba de eso, de ser como latino y representar un poco la comunidad. Claro, está creciendo mucho ahora, lo que me gusta, pero cuando llegué yo hace cinco años, creo que éramos 20 latinos que habíamos acá, máximo. Entonces, como latino, como inmigrante chileno en Darwin, y en Australia en general, ¿cómo ha sido tu experiencia? En general, en general ha sido bueno. Sí he tenido un poco de encontrones con el típico racismo que a veces nos pasa, nos persigue. Pero más por más ha sido bueno. O sea, siempre he tenido gente que más que me ha defendido. He tenido muchas oportunidades. Y me da cuenta también que mucha gente tiene ese problema de un poco, vas por ignorancia que por maldad. No conoce ni me pasó mucho. Cuando vivía en Sydney, me fui a vivir a un pueblo muy chiquitico, como a tres horas de Sydney, donde no había ningún inmigrante. Yo era el primer inmigrante que vivía en toda la vida. Y claro, al principio fue un poco chocante para ellos. No conocían, nunca habían escuchado con acento. Pero después de seis meses de vivir ahí, claro, la gente me invitaba a su casa a cenar. La Navidad la pasaba con ellos. Fue muy bonito luego un tiempo. Siempre he tenido más experiencia más bonita que fea, la verdad. Hablando de los desafíos, ¿qué otros desafíos enfrentaste al adaptarte a la vida en Australia? ¿Y cómo superaste muchos de estas dificultades? Son muchos cambios, realmente, entre Latinoamérica y Australia. Por ejemplo, yo lo vi en el tema de saludarse. El típico nosotros latinoamericanos saludamos de besos. Y acá no, acá es solamente con la mano. Y al principio fue un poco chocante porque pasaba que, claro, yo saludaba a la gente y la gente me quedaba mirando raro. Todo el tema de los abrazos y cosas así. Y al final un poco más acostumbrarse. El tema de comidas también para mí como chef ha sido distinto. Porque la comida de acá es distinta a la que comemos en Sudamérica. Las especias que ponemos, las de Spice, son distintas. El lenguaje. Porque yo cuando llegué acá no hablaba nada de inglés. Nada, nada, nada. Pero no, al final ha sido un poco más aprender, meterse. La verdad que he tenido la suerte de que tenía a mi primo acá. Que, bueno, él llegó acá al año. Entonces es más latino que chileno. Entonces él me metió mucho más a la cultura australiana. Y eso me ayudó bastante a sentirme un poco más como en casa acá. Porque me ha pasado mucho que tengo muchos amigos que son chilenos. Que se juntan todo el tiempo con los chilenos. Y luego se sienten como que se sienten un poco extranjeros aún en Australia. Porque no son parte de toda esta australianidad. Yo tuve la suerte y claro, mi primo me metió un poco más a eso. Entonces compartí más con ellos y aprendí de primera mano con ellos. Aún teniendo siempre mis raíces chilenas, latinas, siempre igual haciendo mi asadito los domingos, una empanada para celebrar fiestas patrias, cosas así. Ha sido un choque cultural grande, pero con ayudas. Creo que he sido muy bendecido en el sentido de ayudas. Finalmente Pablo, ¿cómo piensas que tu experiencia como chef y la nueva ciudadanía podrían influir en tu futuro profesional y personal en Australia? Bueno, la verdad es que ahora mismo haber ganado este premio ya me dieron. Uno de los premios es que yo tengo dinero para gastar en Professional Development. Lo que quiere decir que puedo usarlo yo para lo que sea que me haga crecer como chef. Y ya me invitaron, por ejemplo, a Malasia a enseñarles cómo cocinamos nosotros a un restaurante ya en Malasia que está en el top 50 de los mejores asiáticos. Así que ahí fue un beneficio ya. Y también lo otro, bueno, ya uno ve el tema del pasaporte que es más fácil salir del país, volver a entrar. Seguí creciendo como chef. Yo siempre ha sido mi sueño abrir un food truck, tener un camión de comidas. Así que vamos a ver si caerá con este premio también y este puede lograr. Pablo Estuardo Arismendi, chef del año del territorio del norte. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros esta tarde en SBS Audio Australia en Español. Felicitaciones y mucha suerte. Gracias, muchas gracias. SBS en Español en tu móvil, internet y en tu radio. Pasamos ahora a una historia insólita e impactante de la que hay mucho que aprender. Natalia Álvarez, una estudiante internacional española, decidió trasladarse a Sydney para trabajar en una investigación sobre la participación de Australia en el Festival Eurovisión. Cerca de un mes después de instalarse en una residencia de estudiantes universitarios, Natalia provocó un incidente con grandes repercusiones. Al calentar durante un periodo excesivo de tiempo una porción de pizza en el microondas, que terminó quemándose y despidiendo mucho humo que activó la alarma de evacuación. Esto obligó, obviamente, una evacuación total de los residentes del edificio hasta que llegaron los bomberos. Por suerte, el incidente no pasó a mayores. Sin embargo, Natalia tuvo que pagar por el desplazamiento de los bomberos. La estudiante española compartió posteriormente su historia en redes sociales y este relato alcanzó millones de visualizaciones y miles de comentarios, que la motivaron a crear un crowdfunding para reunir el dinero requerido para pagar a los bomberos. Nuestro compañero Claudio Vázquez habló con Natalia Álvarez, quien le relató el incidente. Natalia Álvarez, estudiante internacional española, radicada en Sydney. Muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español. Y bueno, Natalia, vamos a conversar de un incidente, algo tragicómico lo podríamos denominar, que te ha sucedido en la ciudad de Sydney. Y bueno, refiere a un incidente que te pasó en la cocina, específicamente al calentar una pizza en el microondas, que trajo consecuencias más serias de lo esperado, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco, Natalia, de lo que te sucedió? Sí, vaya, o sea, yo llevaba todo el día trabajando y nada, llegué a casa y para la cena, pues lo primero que vi fue un trozo de pizza que me quedaba en el frigorífico. Digo, bueno, pues esto me hago. Y qué pasa, que la pizza ponía a calentar ocho minutos en el horno, pero claro, el horno está en la cocina y para ir a la cocina tengo que ir a otra planta. Y yo estaba cansada, no me apetecía ni encontrarme a gente, ni bajar a la cocina, ni nada. Y dije, bueno, pues ocho minutos al microondas, que fue un error que dices, bueno, pues yo qué sé, pero claro, la consecuencia fue más grave de lo que me hubiera imaginado, ni de lo que, vamos, es que no se me hubiera pasado por la cabeza. ¿Y qué pasó? Porque bueno, de hecho, ocho minutos en un microondas moderno, digo en uno antiguo, quizás es poco tiempo, pero al parecer la pizza no solo se recalentó, sino que también sucedió que comenzó a salir mucho humo y eso provocó que se encendiera la alarma de incendio del edificio. Sí, básicamente, o sea, yo no me di cuenta en estos ocho minutos, no salió nada de humo ni nada, y al abrir fue cuando salió todo de golpe, entonces cuando me quise dar cuenta, lo normal es que suene una vez la alarma como de aviso y que si es más grave suene como una de evacuación. Entonces la evacuación sonó de inmediato, porque claro, ya estaba todo el humo expandiéndose, no había ninguna ventana que abrir porque están como en la otra esquina, bueno, que no había forma. Así que nada, yo bajé corriendo a decir que no era nada grave, pero ya me dijeron que estaban los bomberos en camino y que no podía hacer nada más. Y cuéntame Natalia, ¿cuál fue tu reacción inicial al escuchar la alarma y a ver que ya la gente se estaba desplazando, saliendo hacia afuera, y que se había creado, digamos, este gran caos, sobre todo por la situación de evacuar el edificio? ¿Tus primeras impresiones cuáles fueron? Bueno, fue flipante, porque la verdad es que no es la primera vez que, o sea, mi cocina se me da fatal, no es la primera vez que quemo algo, pero claro, de quemar algo a de repente ver como todas las puertas de incendios cerrándose como si fuera una película de golpe, la gente saliendo de sus habitaciones, bueno, había gente saliendo en toalla de la ducha, había gente con las sartenes en la mano que venían de la cocina, todo lo que te puedas imaginar. Entonces fue como decir, madre mía, todo esto es mi culpa, nada, me dijeron, sí que es verdad que me dijeron que no, desde la residencia, que no dijese que había sido yo, porque claro, la gente podía estar enfadada y tomárselo mal conmigo, cosa que entiendo, pero vamos, que ni lo hice queriendo ni nada, y bueno, pues eso, pasé. En ese momento me lo tomé como anécdota y digo, madre mía, la que he liado, pero ya está, pero porque no sabía que tenía yo que pagar los bomberos, pensaba que era, pues mira, ha pasado esto, lo siento y ya. Y estabas nerviosa, me refiero al ver a tanta gente movilizarse y digamos todo este procedimiento por la alarma de incendios, te dio algo de nervio, te estabas pensando en qué podría pasar o simplemente te diste cuenta de que era el humo de la pizza y que no había ninguna emergencia real o seria, digamos, que pudiera ameritar tal nivel de movilización. Claro, yo sabía que fuego no había, entonces digo, bueno, a ver, tampoco, si alguien no baja de su habitación no se va a morir porque es que no hay fuego, entonces yo dentro de eso estaba tranquila, o sea, lo que había pasado yo sabía que no era nada grave, pero que no sabía que iba a tener que pagar, que era lo peor, porque vaya al final, por suerte, los bomberos aquí, pues sí que es una pasada lo que tardaron en venir, que fue nada, pero bueno, nada. Y Natalia, ¿estaban buscando a la persona responsable, se dieron cuenta al final los vecinos de que era tu departamento o eso quedó, digamos, como algo confidencial? No, o sea, esto es una residencia de estudiantes, entonces en nuestras habitaciones no tenemos microondas, sino que era el de mi planta, el que utilicé. Y yo lo dije abajo en recepción, dije, oye, he sido yo, o sea, no hay fuego, tal, no os preocupéis, y me dijeron que al día siguiente mirarían las cámaras de seguridad, para asegurarse de que era yo, que bueno, ya lo había dicho, pero para ver qué había pasado exactamente, que no tenía más misterio que yo poniendo la pinza en el microondas, y que me contactarían, o sea, que vaya, vieron que salía yo de mi habitación y que iba al microondas. Y más allá de la anécdota, la llegada de los bomberos también tuvo una consecuencia monetaria, que todavía, según hablaba más fuera de micrófono, no sabes cuál va a ser la multa, pero de hecho, al parecer, viene una multa, ¿no? Sí, o sea, realmente no es una multa, es pagarles por el servicio, que como, bueno, fue por mí, por quien vinieron, pues lo tengo que pagar yo. Esto es algo que, por lo que me ha dicho la gente, ahora que se ha hecho viral, pues mucha gente me ha dicho, oye, esto también pasa en Estados Unidos, incluso en España, por lo que me han dicho, según la situación también pasa. Entonces, es algo que yo no me esperaba, pero que sí que está puesto en el contrato de la residencia, pone que si por nuestra culpa tienen que venir estos servicios, somos nosotros quienes lo pagamos. O sea, que realmente no es algo que se hayan sacado de la manga ni nada, pero claro, nunca me esperé que tuviese que pasar por ello. Y Natalia, este, digamos, el pago que tienes que hacer por la movilización de los bomberos, me imagino que para una estudiante como tú, ese dinero obviamente es significativo y no es llegar y sacarlo. Entonces, tú tuviste una idea también que es realizar un crowdfunding y esto ha ayudado también a que no solo a juntar el dinero, sino también a difundir la historia, que te ha vuelto muy viral, ¿no? De hecho, veía que hay, creo que millones de visualizaciones de tu post en X y mucho me gusta, ¿no? Te ha vuelto, digamos, trending topic con la historia. Sí, o sea, yo esto, esto pasó un domingo y yo ese domingo, bueno, me lo pasé entero llorando, el lunes también, porque da el agobio de decir, pues eso, tengo 22 años, estoy en un país nuevo, no tengo forma de conseguir, pero yo ya estoy intentando trabajar porque también tengo visado de estudiante, entonces tampoco puedo trabajar tantas horas como alguien en una work and holiday o lo que sea. Entonces, ya estaba trabajando para pagarme lo que es el alquiler de vivir aquí, que ya es más que en Madrid, y de repente pagar esto, que es el doble de lo que ya me estaba costando pagar, pues fue una locura. Y bueno, pues eso, el domingo lo pasé muy mal, el lunes lo pasé mal, el martes ya pues digo, mira, pues ya está, te toca ponerte a trabajar en lo que hay, supéralo porque no tienes otra. Y ya el miércoles dije, oye, pues mira, ya lo había medio superado, ya parecía que había encontrado algún trabajo de repartiendo folletos o lo que sea. Digo, lo voy a compartir en Twitter porque, bueno, pues mira, al final es una historia que, aunque tenga ese punto malo de que tengo que pagarlo, pues, y digo, mira, me voy a reír de mí misma, voy a publicarlo y ya está, y si a alguien le alegro la tarde de decir, mira, siempre alguien que está peor que yo, esta tía es tonta y no sabe ni hacer una pizza, pues mira. Y entonces, claro, la gente de Broma me decía, ah, pues haz un crowdfunding. Y yo le digo, a ver, no creo que haya nadie que quiera poner dinero, pero bueno, mira, por intentar lo que no falte, como se estaba haciendo tan viral, que es verdad que tiene como casi 6 millones de visitas el primer kit que puse, dije, lo voy a hacer, y la gente, pues, como que iba poniendo 5 euros, 5 euros, luego había gente que ponía más, y al final, pues, se ha llegado a la cifra, y la verdad es que, o sea, no me lo puedo creer que lo hice de broma, digo, bueno, pues si hay alguien que le falte el dinero, que tenga un sitio donde ponerlo si quiere, pero la gente se ha volcado muchísimo y yo agradecidísima, la verdad. Claro, al final podríamos decir que es la pizza más cara, o una de las más caras, pero también la reacción de la gente ha sido muy bella, digamos, muy buena, de querer apoyarte y ayudarte. ¿Cómo te has sentido con esta reacción de la gente de empatizar con tu situación y también darte una mano? Es una locura, o sea, sí que había un montón de gente que decía, esto también me ha pasado a mí, mucha gente me dio consejos de decir, bueno, pues es que en Australia o por aquí, sí que es verdad que los sensores son muy sensibles, o sea, que me sentí como muy comprendida, porque al final me sentía imbécil, obviamente, de haber hecho eso, pero bueno, la gente me hizo ver que también hay muchísima gente criticándome, pero no me estoy centrando en eso, o sea, me estoy centrando en la gente que, pues mira, que ha dicho, esto me puede pasar a mí o esto me puede pasar a mi hija, quiero echar una mano, así que yo de verdad que me ha parecido súper bonito, he recibido mensajes súper bonitos y de apoyo y de, bueno, que es algo normal y ya está. Y Natalia, bueno, hablábamos de que tú eres una estudiante que vino desde España, desde Madrid y no llegaste aquí hace mucho tiempo y te pasó este incidente, pero sin embargo te quiero preguntar cómo ha sido tu experiencia en general en Australia y si este incidente ha empañado, digamos, esta estancia que has tenido aquí. Bueno, yo llevo aquí un mes y me queda hasta diciembre o enero, bueno, igual me quedo más porque me haría falta hacer dinero, pero bueno, por ahora es eso y la verdad es que al llegar, no sé si más gente igual se siente identificada con esto, fue como decir, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Quién me manda a venir aquí? Porque al final me vine porque quiero hacer mi trabajo fin de grado sobre Australia en Eurovisión, entonces quería conocer a gente aquí y así tener fuentes y tal, y dije ¿qué hago aquí tan lejos? ¿Quién me manda? Mira que hay sitios a los que irme y las primeras semanas fueron un poco duras en ese sentido y que tampoco encontraba trabajo, pero bueno, al final he ido conociendo a gente, Sidney en concreto me parece un sitio súper multicultural, he conocido a gente de todo el mundo, sobre todo de Asia, que creo que en Europa como que vamos más europeos por un lado, asiáticos por otro y aquí me he podido mezclar con muchas más culturas, me encanta el país, me encanta la ciudad, la universidad es una pasada, así que ahora que este incidente como que se va arreglando y voy viendo la luz, la verdad es que estoy súper contenta de estar aquí, sí. Muy bien, qué bueno Natalia, y finalmente te quiero preguntar, luego del incidente de la pizza recalentada, ¿te has alejado más de la cocina o ha aumentado digamos el interés por aprender más y querer? Ya me rindo, o sea, llevo comiendo galletas una semana ya, no, la verdad es que no es algo que se me dé especialmente bien, pero claro, no se puede estar comiendo fuera todos los días y bueno, intento tocar la cocina lo menos posible, sí que es verdad que en la universidad hay un montón de sitios a los que ir, siempre hay eventos en los que hay comida gratis, así que estoy de evento en evento para no morirme, pero vaya, yo el microondas no lo voy a volver a tocar, eso seguro. Muy bien. Natalia Álvarez, estudiante internacional radicada en Sidney, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en SBS Audio. Muchas gracias. Estás escuchando SBS en Español. Con el lema Unidos en nuestra diversidad comenzó el mes de la herencia hispana en Estados Unidos, una celebración anual que reconoce la rica historia, cultura y contribuciones de los hispanos en dicho país. Nuestro que responsable en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la noticia. Con el lema Unidos en nuestra diversidad comenzó el mes de la herencia hispana en Estados Unidos, una celebración anual que reconoce la rica historia, cultura y contribuciones de los hispanos en dicho país, donde representan la quinta parte de su población. Con más de 62 millones de personas de origen hispano o latino, este grupo se ha convertido en la mayor minoría del país, representando alrededor del 19% de la población. Según los organizadores, el lema Unidos en nuestra diversidad es un reflejo del profundo impacto que los hispanos han tenido en la economía, la política, las artes y la sociedad en general en un país forjado por inmigrantes. Así comenta Ángela Franco, presidenta y consejera delegada de la Cámara de Comercio de Washington, D.C. Bueno, la comunidad hispana es fundamental dentro de la comunidad de Estados Unidos, ha tenido muchos aportes en política, en negocios, en música, y es un momento de reconocer todo lo que se ha hecho. Desde la oficina del censo detallan que con el mes de la herencia hispana se celebran las contribuciones de las personas de Estados Unidos con raíces en España, México, Centroamérica, América del Sur y los países hispanohablantes del Caribe. El escritor y profesor universitario Fernando Fabio Sánchez detalla que inicialmente la celebración comprendía una semana, pero luego se prolongó a un mes. El mes nacional de la herencia hispana fue establecido en 1968 por el presidente Lyndon Johnson. En 1988, el presidente Ronald Reagan extendió la celebración del mes de la herencia hispana y se empezó a celebrar desde septiembre 15 hasta octubre 15. Porque las naciones de Centroamérica celebran su independencia en este día, septiembre 15. Las naciones serían Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Los hispanos son un componente esencial en la fuerza laboral estadounidense. De acuerdo con datos de la oficina del censo, más del 80% de la población hispana está en edad laboral y contribuye en la construcción, agricultura, manufactura y servicios. Además, el impacto económico de los empresarios hispanos es significativo. Según la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos, más de 4 millones de negocios en el país son propiedad de latinos, generando ingresos superiores a los 800 mil millones de dólares anuales. Hay muchas oportunidades para minorías. Esa es una de las cosas que me apasiona, porque cuando es una persona minoritaria puede certificarse para hacer negocios con el gobierno federal, con los gobiernos locales. A lo largo de la historia, los hispanos han sido actores clave en los movimientos por los derechos civiles y su influencia en la política continúa creciendo en Estados Unidos. En 2020, la participación electoral de los hispanos alcanzó un máximo histórico con más de 16 millones de votos emitidos. El editor del periódico La Nación, Diego Barahona, pronostica que el voto latino elegirá al próximo presidente de los Estados Unidos el 5 de noviembre próximo. Esta no es una exageración. Últimos datos señalan que el aumento en el voto latino ha sido significativo. Actualmente, los latinos representan cerca del 15% del electorado a nivel nacional. Y aunque esto pueda sonar como un número pequeño, en realidad no lo es. Especialmente cuando se tratan de elecciones tan cerradas como las que hemos tenido en los últimos años. En el ámbito cultural, la contribución hispana ha redefinido la identidad de Estados Unidos. Desde la música y el cine hasta la gastronomía y las artes visuales, los hispanos han enriquecido el panorama cultural del país. El auge de la música latina con géneros como el reggaetón, la bachata y el mariachi ha cruzado fronteras lingüísticas. Además, en las cocinas estadounidenses, los sabores latinos han dejado una marca indeleble. Desde los tacos hasta el ceviche, la gastronomía hispana es parte integral de la dieta y la experiencia culinaria de millones de estadounidenses, según Mark López del Centro de Investigaciones Pew. 99% de todos los estadounidenses está viviendo cercana a un restaurante mexicano. Yo pienso que esta es una indicación de la comida mexicana en muchos aspectos. Aunque menos visibilizados, los hispanos también han tenido un impacto significativo en la ciencia y la tecnología en Estados Unidos. Nombres como Ellen Ochoa, la primera mujer hispana en el espacio en 1993, y Mario Molina, ganador del Premio Nobel de Química en 1995, han abierto camino en áreas críticas de investigación e innovación. Así la traducción de Telemundo a declaraciones de Ellen Ochoa. Definitivamente, no me puedo imaginar nada más emocionante y gratificante que haber sido parte de un equipo que brinda beneficios para la gente aquí en la Tierra. Por ello, del 15 de septiembre al 15 de octubre, comunidades de todo el país conmemoran el mes de la herencia hispana con actividades culturales, educativas y festivas, resaltando la diversidad que caracteriza a los hispanos en Estados Unidos. Entre los homenajeados de este año se incluyen a figuras como la actriz y activista Eva Longoria, el chef José Andrés y el periodista Jorge Ramos, quienes recibirán reconocimiento por sus contribuciones tanto dentro como fuera de la comunidad hispana. Para SBS Audio, informó Wilfros Salamanca. Y abrimos un espacio ahora para los deportes con nuestra compañera Noelia Blasco. Muy buenas tardes, Noelia. Bienvenida nuevamente. Muy buenas tardes, Marcia. Ya preparada para traerte lo último en Información Deportiva. Fantástico. Comenzamos entonces con la noticia sobre el nuevo entrenador interino de las Matildas. Así es. Hablamos de Tom Sermani, que ha sido nombrado, como dice ese entrenador interino del conjunto nacional de fútbol femenino, con efecto inmediato, mientras la búsqueda del sucesor de Tony Gustafsons se estrecha cada vez más. Fútbol Australia anunció que Sermani, que dirigió a las Matildas ya en dos etapas, lo hizo del 94 al 97 y de 2005 al 2012 tomaría las riendas antes de los próximos amistosos. Recordamos que Gustafsons lideró el equipo nacional de los Juegos Olímpicos, que logró unos resultados muy, muy deficientes y precisamente por eso han buscado de momento un entrenador interino. Vamos a ver qué pasa en ese espacio, Noelia. Y en la Liga Española de Fútbol, ¿qué nos puedes contar? Pues que ha ganado el Rayo Vallecano. Lo hizo la pasada noche por 3-1 a Osasuna en el cierre de la quinta jornada de la Liga en un duelo en el que la estrella colombiana James Rodríguez dispuso de los primeros minutos tras regresar al campeonato español cuatro años después de jugar con el Real Madrid. Clave con el gol de penal con el triunfo 2-1 de Colombia ante Argentina hace apenas unos días en la pequeña venganza de la final de Copa América. James tuvo sus primeros minutos con el Rayo tras saltar al césped en el minuto 86. Y de la Liga Española pasamos a la Liga de Campeones. ¿Qué está pasando allí? Pues mira, que hay cambios. Con el fin de dar un poquito más de emoción a la primera fase del torneo y de contrarrestar también la amenaza de una superliga, la Champions echa a andar hoy con un nuevo formato, con el Real Madrid vigente campeón como rival a batir. Con el nuevo formato se ha pasado de 32 clubes participantes a 36 y cada uno de ellos se enfrentará a ocho rivales, cuatro como local y cuatro como visitante y pelearán por estar más arriba en la tabla de clasificación y poder clasificarse a octavos de final. Los ocho primeros clasificados al finalizar esta Liga avanzarán a octavos y los equipos que quedan entre el puesto nueve y veinticuatro se enfrentarán en un playoff a ida y vuelta por meterse en octavos de final. Y repasamos los principales partidos de la Liga Mexicana de Fútbol, Noelia. Mira, Cruz, Azul, Toluca y Tigres buscan mantenerse esta semana como los únicos invictos en el torneo de apertura 2024 de fútbol mexicano. Lo harán esta semana cuando disputan sus partidos en la octava jornada de visitantes. Lo harán frente al Atlético San Luis, Pachuca y Querétaro. El último fin de semana Tigres y Toluca ganaron sus partidos de la séptima fecha y disfrutaron el liderato hasta que el Cruz Azul apareció para recuperarlo. Fantástico, Noelia. Muchísimas gracias por toda esa información. Que tengas una linda tarde. Como siempre, un auténtico placer. Y hasta aquí llegamos en SBS Audio Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de Internet en sbs.com.au barra Spanish y también por la aplicación SBS Audio. No te olvides que también estamos en Instagram y Facebook bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español. Muchísimas gracias por tu compañía. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.